Ya pasó casi un año. El 30 de septiembre se cumple un año de la muerte de Ivana Garcilaso y esta persona sigue siendo buscada incluso por Interpol y otras personas se están sumando a esta búsqueda. Con Gabriel Bizán estamos trabajando con la familia de Ivana, con las hermanas con las que tantas veces hemos hecho contacto en este último año e incluso ahora en un lugar muy especial. Gaby, a ver, contanos, buen mediodía. Buen mediodía, Sonia. Así es, estamos aquí en Barrio Tablada y nos encontramos en lo que fue la última casa donde vivió Ivana que ellas están, bueno, en un proceso muy particular de volver a habitar aquí donde ella vivió sus últimos días. Hola Gaby, hola, buen mediodía para todos. Sí, como decían, justamente ayer nos volvimos a abrir esta casa que con mucho dolor la tuvimos que cerrar y bueno, y mi viejo había quedado solo y la casa seguía para alquilar, entonces decidimos conjunto a mi hermana decir, no, vamos a abrirla. Los chicos todos contentos, los sobrinos de Ivana, porque la verdad que esta casa está llena de recuerdos hermosos. Así que nada, decidimos alquilarla y volver a habitarla y estamos súper felices, sobre todo de estar también cerca de donde vive mi papá, que mi papá vive en la esquina de la casa de que era Ivana. Por un lado la historia de Silvina, por otro lado la historia de Laura. Laura, vos habías vivido con ella, conviviste con ella unos años, un tiempo, en verdad, unos meses aquí en esta vivienda. Sí, sí, conviví con Ivana más o menos dos años aproximadamente y sí, también lo mismo, recuerdo a los chicos que cuando entraron ayer todos diciendo, no, qué lindo volver acá, mi nene ya está jugando con los vecinitos, todos felices, contentísimos. Eso bien, nos encontramos aquí en este lugar tan especial. Sí, así es. Bueno, y contábamos al principio del NOTI que se sumó a una campaña, la Peña Canalla, que está radicada en Mallorca, España. Ellos quieren ayudar que en Europa y desde Europa puedan dar con quien está sindicado como autor del crimen de Ivana, ¿no? Quien estuvo allí en el momento en que esa piedra tocó la cabeza de Ivana y allí ella perdió el control de la moto y luego perdió la vida. Lo vamos a sumar, gracias Silvina y Laura también por estar allí y queremos que ustedes también compartan lo que está ocurriendo en Europa. Por eso con Luciano nos vamos a Mallorca para que nos cuente un poquitito acerca de esta campaña y cómo nació. Lucho, ¿cómo estás? Te estamos todos escuchando. Buen mediodía. Buen mediodía aquí, buenas tardes. Bueno, esto nace con la idea de estar junto a la familia, con la idea de desde acá, pensando cómo uno puede echar una mano. Y nada, poniéndonos en el lugar de ellos que están pasando por un profundo sufrimiento, por mucho dolor, reviviendo esto cada día, que no pueden dar vuelta a la página de este trágico suceso porque esta persona no la hemos encontrado, sigue prófuga. Y necesitamos justicia. Necesitamos justicia para empezar otro camino, para transitar otro lugar y que esta familia que está sufriendo tenga un poco de paz. ¿De qué forma la están haciendo esta campaña? ¿Están pegando carteles en la calle? ¿Cómo es? A ver, contanos. Bueno, primero y principal, aquí es una construcción de todo, de todas las peñas que hay aquí en España. Tanto Mallorca, como Barcelona, como Madrid, como Tarragona, como Málaga, como Zaragoza, como Ibiza y como otros muchos sitios de aquí de España donde el pueblo centralista ha respondido y se va a sumar, haciendo pegatinos de estos carteles, pegando estos carteles en estaciones de metro, en autobuses, en locutorios, que son los telecentros donde la gente va a llamar por teléfono y donde hay posiblemente inmigrantes. Y también estamos en contacto con las filiales de Jujuy, de Salta, para llegar a Bolivia. Y nada, reclamar justicia. Lo único que queremos es justicia. ¿Ustedes creen que podría estar escondido en España? No lo sabemos. Yo creería que no. Pero uno de nuestro lugar piensa en cómo ayudar, en cómo tratar de estar cerca de la familia, cómo echarle una mano. Y bueno, salió esto así y darle difusión y pedir a las autoridades, a la nación, a la provincia, al municipio, que ponga los medios y los recursos necesarios para que esta persona sea encontrada. Para que esta persona se presente a la justicia. ¿Alguno de ustedes conocía de todas estas peñas que nombraste? ¿Alguno conocía a Ivana personalmente? ¿Alguno de ustedes? No, no la conocemos. Pero cuando surge la idea, lo primero que nos planteamos es ponernos en contacto con la familia. Porque no íbamos a avanzar en nada sin primero hablar con la familia, ponernos a disposición de ella y consensuar algo para poder trabajar en conjunto. Vos sabés que, Lucho, Silvina y Laura nos están escuchando y yo quiero preguntarles a ella, ¿qué sienten cuando parte de esta comunidad canalla del mundo se pone a disposición para tratar de encontrar al presunto asesino de Ivana? Bueno, antes que nada, hola Lucho. Un gusto conocerte y agradecerte por todo lo que iniciaste, que realmente es algo hermoso, con una empatía que la verdad que a mí me emociona mucho. Cuando Laura me contó que le había escrito Lucho para contarle esta idea, me pareció genial. Porque sobre todo creo que cabe aclarar que nosotros no tenemos certeza de dónde está. Nosotros no sabemos si está en España, en Italia, en África. No tenemos ni idea si está acá, no sabemos nada. Por eso nos pareció genial la idea y que se pueda replicar en el mundo entero. Porque la verdad que si existiese más gente como Lucho en el resto del mundo, yo creo que no tendría escapatoria y que caería. Y yo tengo fe de que así va a ser, de que esto se va a replicar. De hecho, hay gente compartiéndola ya en otras partes, la gente de California, sobre todo las peñas canallas, que la gente de Central está muy movilizada con el caso, pero también gente que no es de Central, gente que vive en Turquía, me ha escrito, gente de todos lados que también la está compartiendo. Entonces yo creo que si todos nos unimos y todos tenemos la empatía que tuvo Lucho y que tuvieron todas las peñas canallas, no va a tener donde más esconderse y va a caer. Sí, a propósito de eso, preguntarle a Lucho, ¿no? Esto que marcan las hermanas de Ivana, respecto a si ya tuvieron alguna comunicación puntual de otros lugares del mundo ante esta iniciativa en toda España. Si lo replican, si ya se comunicaron contigo, Lucho. Sí, sí, nosotros tenemos amigos. Si bien en otros sitios no hay estructuras tan sólidas como las que tenemos por aquí en España, la idea es replicarlo por toda Europa, por Suiza, por Australia, por Estados Unidos. Estamos recién empezando, esto va más. Y creo que vamos a cubrir muchos sitios, muchos lugares, y que esto recién empieza y que el objetivo es que esta persona sea encontrada, que se presente ante la justicia y que si ha cometido este terrible asesinato, pague por lo que ha hecho. A propósito de la investigación, las hermanas de Ivana están satisfechas con el rumbo. En su momento hubo dos detenidos. Reinstefel continúa prófugo. Cuando se espera, digamos, que sea elevada la causa juicio oral, estamos próximos a cumplir un año, la labor de fiscal Ávila, ¿ustedes están satisfechos? ¿O creen que todavía hay mucho por hacer? ¿O por lo menos acelerar, incluso para los dos detenidos, para que ya sean sometidos a juicio oral y público y en todo caso condenados? Porque por ahora están detenidos por el plazo de ley, pero todavía no hay condena sobre ellos. ¿Qué mirada tienen sobre la investigación? No, nada. Hace tres meses que Ávila ya no es más fiscal de nuestra causa. Está el doctor Lisandro Artacho. Nosotros nos reunimos con él. Bueno, Ávila fue removido por una cuestión de un ascenso, no por otra cosa. Así que nada, nos reunimos con Artacho, sigue con el mismo camino que venía trayendo Gastón, súper conformes con él también. Sabemos que está trabajando incansablemente, sabemos que hay mucha gente que está trabajando, o sea, eso nos deja tranquila porque tenemos pruebas y sabemos por las fuentes mismas de todo lo que se está haciendo, que hay mucha gente que se sigue moviendo y muy comprometida. De hecho, hace unos días, Brilloni también dio una nota hablando del caso de Ivana. Él ahora, como comandante de Gendarmería Nacional, sigue también aportando desde su lugar y eso la verdad que nos deja muy conformes y muy tranquilas de saber que siguen haciendo y eso es lo que queremos. Pero la verdad que a la espera del juicio de los dos detenidos, que si bien Artacho no está apurado, nosotros tampoco, porque mientras que estén detenidos ya pagando por lo que hicieron, obviamente tienen un plazo de ley que es de dos hasta tres años, ese es el tiempo que tiene él para presentar la acusación. Así que nada, ojalá que podamos lograr dar con Damián pronto para que la acusación sea para los tres y como dijo Lucho, poder dar vuelta a esta página que duele tanto, porque nosotros hoy seguimos hablando de lo mismo. Hace un año mataron a Ivana y nosotros todavía no la pudimos duelar porque seguimos con una causa, con una lucha que no descansamos, no pudimos descansar y no lo vamos a hacer porque siempre digo lo mismo. Cualquiera que conoció a Ivana sabe que ella por nosotras hubiese hecho exactamente lo mismo y lo vuelvo a remarcar. Por ejemplo, en mi caso mi hija sufrió abuso sexual intrafamiliar y ella fue la que se puso la lucha encima cuando yo estaba destruida. Entonces, se lo debemos. Ella era la luchadora y hoy luchamos por ella nosotras. Bueno. ¿Siguen recibiendo llamados de la gente de la sociedad? ¿Alguna pista de Damián o no ustedes como familiares? No, nosotros ahora es un tiempo que está muy tranquilos y sabemos que el fiscal sigue trabajando con las pistas que le van llegando a él, pero nosotros por ahora no tenemos nada nuevo. Y Lucho, ¿con ustedes se ha contactado alguien diciendo me parece que lo vimos, vimos a alguien parecido o no? No, en un primer momento todavía muy prematuro, pero bueno, tenemos la esperanza y yo creo que lo vamos a conseguir. Es que entre todos, como decían recién, no solamente entre la gente central, esto es una pelea de toda la sociedad, de toda la ciudad, de todo Rosario, porque necesitamos que este trágico y brutal asesinato sea juzgado y que las personas que lo han hecho paguen. Entonces, la sociedad toda se tiene que involucrar. Por eso estamos tocando todos los resortes posibles para que la justicia, lo vuelvo a repetir, ponga los medios necesarios para que esta persona sea encontrada. Y así se presenta en la justicia y si es culpable, que pague por lo que ha hecho. Bueno, Luciano, abrazo grande desde acá, de todo Rosario, a toda la comunidad de España, que sé que están ahí muy conectados y que están cerca de nuestra ciudad, gracias al Club de Sus Amores en este caso. Por más que vivamos fuera, no dejamos de ser argentinos, no dejamos de ser canalla, no dejamos de ser rosarinos, ni de preocuparnos por nuestra comunidad. Bueno, dejo que las chicas se despidan de vos. Laura, Silvina. Gracias, Lucho. Bueno, nada, agradecerte y estamos en contacto. Bueno. Eso, en nombre de toda la familia, que lo vamos a encontrar. En nombre de mi papá y mi hermano, que no pudieron estar acá, pero también te agradecen un montón y ya sabe, porque yo hablo con Lucho y le voy comentando. Así que gracias por esta iniciativa y por esto. No te vamos a dejar solos. Muchas gracias. No los vamos a dejar solos. Por nuestra parte, a disposición siempre, para colaborar, como lo hicimos con las hermanas de Ivana desde el día uno, después de este atroz y absurdo asesinato. Gracias, Lucho. Gracias, Laura. Gracias, Silvina. Gracias. Hasta el mediodía. Y hasta luego. Bueno, y gracias, Gabriel. Seguiremos trabajando sobre este tema. Sé que fue un momento particular porque, además, es la primera vez que vuelven a abrir esta vivienda donde habitaba Ivana y que, bueno, fue un encuentro de emociones muy fuerte lo que vivieron hoy. Exactamente, Sonia. Muchas emociones muy fuertes. Y, bueno, tratando como vemos el caso de ellas, ¿no? Un ejemplo de lucha y de seguir para adelante. Abrazo para todos.